Petróleos mexicanos terminará el sexenio cumpliendo con los pagos a sus proveedores, así lo aseguró su director Octavio Romero. Hay que pagar a tiempo. El negocio de Pemex no es jinetearle la factura a nadie. Pemex gana si un proveedor entrega a tiempo, si entrega en calidad, en eficiencia. Aseguró que este compromiso para saldar sus adeudos con proveedores no se había visto en décadas. En promedio, en enero, febrero y marzo, hemos pagado cada mes más de 39 mil millones de pesos. El mes pasado ya el pago fue casi de 50 mil millones de pesos a proveedores. Y este mes de mayo vamos a alcanzar la cifra de 70 mil millones de pesos. Explicó que entre el 2019 y el 2024 han destinado más de 589 mil millones de pesos en inversión y operación. Hoy Pemex debe menos y vale más. Esa es la frase que define lo que ocurrió en la empresa. Debemos menos porque hemos pagado deuda y valemos más porque tenemos la refinería Olmeca, la refinería Deer Park, porque rehabilitamos las plantas de fertilizantes. Todas estas decisiones, aseguró Octavio Romero, han mejorado el perfil financiero de la empresa en beneficio de los mexicanos. César Méndez, Fuerza Informativa Azteca.